Música Hola muy buenas, en el día de hoy nos vamos a trasladar a la población de Gilet donde veremos imágenes que nos dejó el pasado sábado 22 de enero la asociación Santa Antoni de Gilet nos presentaba una tarde con la ganadería de hermanos Galuza así que nada, os dejo con esas imágenes las imágenes están realizadas por mi gran amigo y compañero de Teoromaquia Palomino por aquí os dejaré por aquí, por aquí, ¿dónde está? aquí, aquí está su canal, donde podéis suscribiros también tienen muy buenos vídeos y la verdad es que me pasa mucho contenido así que, de verdad que que suscribiros a su canal suscribiros también al mío y bueno, pues espero que os guste este vídeo que hay de hermano Galuza y ya sabéis si os gusta darle like, suscríbete y nada, no digo nada más vamos a ver el vídeo disfrutadlo vamos a ver if vamos a ver ahí y ¡Gracias! 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 Gracias.